En la consulta popular contra la exploración y explotación minera en Fusagazú, Gondinamarca, ganó el no con el 99.18% de los votos. También fue superado el umbral ya que 39.175 personas sufragaron. La consulta no tiene implicaciones jurídicas porque hace unas semanas la Corte Constitucional aseguró que estas votaciones no pueden vetar al Estado, pero sí es un mandato popular para evitar que en ese territorio sean usadas técnicas como el fracking.